La bodega Made in Cuba es presentada por Presidente Supermarket Mi Isla Service Corp Todo para Cuba Flash Termite Gandara Construction Univista Insurance Sunset Smile Creation Y las clínicas de Univida Medical Centers Imagínate esto ¿Qué estás armando? Ahí estoy emparejándote bastante esto Déjame poner otras cositas por aquí Menos mal que estás emparejando eso Armando A ver si volvemos a llegar a los tiempos Porque una lata de sardina costaba 90 centavos No, esos tiempos bien Olvídate esos tiempos Porque eso no va a pasar ya con la inflación que hay Bueno, inflación sí hay Y mucha Sobre todo en la barriga de los dirigentes Que cada día están más inflados Amando, me gusta eso que estás haciendo eso Ya tú te has enterado De lo que hay Acuérdate que a ti y a mí nos dan las mismas orientaciones Lo que por canales diferentes Entonces si te dan las mismas orientaciones Tú sabrás, mejor que nadie Que a esta bodega una vez más Va a llegar el mismísimo general de ejército Raúl Castro No Ay, Dios mío, no me digas que viene nuestro comandante Dios mío, yo no lo puedo creer Fíjate, yo siempre estaba enamorada de Jervo Lodia Pero tú sabes por qué yo nunca le había dicho nada Por respeto a nuestra invicta Irma Bien, 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 tranquilo Tranquilo eso Ay, Bisma, le quité la V Le quité la V Pues ahí Yo he venido Hasta Esteban Lazio he venido Me lo mandaron para el Bernabéu ¿Eh? Se prieto, que se prieto a mí me pone El corte en baixa que me diga Eso es un chiste, eso es un chiste Oye, bueno, la tienen para acá Importante, la tienen para acá El partido, está por encima El artículo 5, por arriba De las nubes Tú mira para arriba Y el partido está perdido Sí, es verdad Ha decidido este año No hacer el desfile Del primero de mayo En la calle Paseo Porque es una calle ancha ¿Me entiendes? Y para el cálculo De la cantidad de gente Que va a ir Se va a ver un poco Así a la calle Paseo ¿Cuál es la imagen nuestra? En el mundo Tiene que impartir Te digo una cosa Entre lo que se han ido Y lo que se han decepcionado Vamos a tener que O sea, desfilar un grupito Dar la vuelta O ver a desfilar Dar la vuelta O ver a desfilar Lázaro 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 Tú estás en el proceso ¿Qué actitud es esa Estás hablando? Más habla de las causas De que por qué va a estar vacío ¿Eh? Vamos a tocar el problema ¿La solución cuál es? ¿Cuál? Se va a buscar Una calle más estrecha Para que de esa forma La gente pasee por ahí Por ahí Ya Y no me lo tienes que jurar Eligieron la calle esta de nosotros ¿Y cómo tú lo sabes? Porque Armando Se ha pasado el día entero Pasando cosas De la Mipime Para la bodega Y eso es para hacer el paripé Como que en la bodega Hay comida ¿Es o no es? Bueno La manera en que usted lo dice No es muy patriótica Que digamos Pero sí Más o menos Por ahí está la cosa Bueno Bueno Lo importante Oye Lo importante es Que el desfile Va a estar aquí ¿No? Entonces se ve Porque además Aquí va a estar la tribuna De Raúl Metiendo la muela Los dirigentes que venden Porque puede que los ministros No quepan por aquí Después correr también Mostrar un poco para allá Pero Y es bueno eso Que se vea Que la bodega está equilibrada Mi primer bodega Imagínate tú Al final Al final este país Tú sabes Como que ves así Uno todo lo tiene Y el otro Nada Lazaro Lazaro Tú sabes que yo creo Que tú le tienes amor A la cárcel Tú quieres volver para allá Te voy a pedir Tú estás en un proceso Hoy viene General aquí Oye Mira Anda por el hilo Buena Buena Oye ¿Qué es lo que va a pasar En este barrio? Que yo veo que están pintando Todos los contenedores de la cera Mira Tú Son contrarrevolucionarias Nosotros No estamos autorizados A decir las informaciones Clasificadas A la A la Al crupúsculo Como tú Ay pero Verda Pero mira que usted Habla bobería En vez de coger Toda esa energía Para sostenerse Oye Un día de esto Se va a desmayar Bolodea Bolodea Mira esa niña Como me está provocando Me favor Y defiéndeme Como tú siempre Me defiende De los gusanos Esto Mira Pero es su Esto se habla De sencillo Y fácil El problema es Que este año El primero de mayo Va a ser un desfile ¿No? Y el desfile Va a ser por esta calle Así de sencillo Ay Yo voy a sacar Mi celular Y voy a grabar El desfile Porque toda esa gente Que va a estar En el desfile El primero de mayo En un año Va a estar en Miami Bolodea Bolodea Si tú no te pones fuerte Y deja la guanajería Esa que tú tienes arriba Esta niña Va a estar molestando A nuestro A nuestro máximo dirigente Con la camarita de ella Mira Ah Porque viene el dirigente Y todo De lo que se entera Uno Mira para allá Pero a mí Eso no me interesa A mí no me interesa Grabar ese viejo Porque ese viejo Lo que le queda Es una feita Oye respeta Respeta Hazme el favor So tú Soculúa Respeta Bolodea Dile algo Yo no sé A ver Ustedes Estamos viendo Locos De verdad Este seguro Que también Ven Estás preguntando El hombre De los libros Alguien me pudiera decir Qué es lo que va a pasar En este barrio Que veo que están adornando Y limpiando Todas las calles Y todo Pintando Y todo eso A ti mismo Yo te estaba esperando Y te estaba esperando Como cosa buena Escúchame bien Bien El desfile El primero de mayo Va a ser por aquí Ahí Y va a venir Hasta el mismísimo general De ejército local En persona Además Tú trata Fíjate Yo no sé Te estoy diciendo Que andes a elegirlo Porque si no va Para la cárcel Tú lo sabes ¿Verdad? Ya, ya, ya Ahora sí entiendo Ya, ahora sí entiendo Cuál es el problema Es que hay un desfile Por aquí El desfile El primero de mayo Por eso Es que desde antier No se va la corriente Aquí No hay apagón Todo está Tranquilito La gente contenta Mira El cañón de agua Es así El agua en la calle Está puesta No me digas Que entró el agua en la calle Ay, yo comiendo mierda Aquí sin llenar los tanques De la casa Ahora vengo para acá Dios mío Bueno Mira Lázaro Ya esto está bastante parejo Fírmame aquí ¿Qué es esto? Eso es un agua con tal De todos los productos Que pasé para el lado acá Para que no se pierda ninguno Ah, coño Es mentira ¿No confía en mí? No Fírmame aquí Oye A ver De momento todo está organizado Nada más que vengan los asesores general Para ver los últimos detalles Pero de momento todo se mantiene ¿O no? El desfile va Y a ustedes dos Circulando Vamos Circulando Vamos Te invito a comer Vamos Sí, claro Vamos Qué locura esto Vienen a prepararse Para recibir al general ¿Listo? Dale, dale, dale Yo voy a seguir llenando esto aquí Compañeras y compañeras y compañeros Nos honra hoy la presencia de nuestro general de ejércitos Raúl Castro Aplausos Bravo, bravo 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 Oye, pero no había alguien más masculino que me presentara Pero es que ese muchacho trabaja con su vida, Mariela Ah, bueno, si es amigo de la niña, me callo Permiso Bueno, como ustedes saben Se va a celebrar el primero de mayo En esta calle, frente a la bodega Una calle que tiene su historia Porque ahí fue, perdió la vida dos de los grandes De nuestra revolución ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Oye, de las cosas que no se han enterado Perdóneme, general No, no, tranquilo Mayor respeto que se le pueda tener a usted Pero yo soy profesor de historia Máster en historia comunitaria Profesor universitario En la especialidad de esa de historia Y por primera vez ahora Bueno, ahora es que yo me entero Que en este barrio Que en esta calle Que en esta bodega Murieron dos Dos revoluciones ¿No lo sabía? ¿Por qué? Si te enteraste ahora Te enteraste Porque si lo digo general Está bien dicho Y si no los hay Los matamos Y si tú quieras Solo los muertos Tú me avisas Date tranquilito Ay, mi general Usted no sabe Lo emocionada que yo estoy De que usted Ay, yo lo puedo abrazar Lo puedo abrazar ¿No? Bueno, abrazarme no Y más que un abrazo Puedo darle un beso ¿Verdad? Y más que un beso Puedo invitarle a ella Hablo con la seguridad mía Y puedo incluso Disfrutar de un almuerzo Conmigo y los muchachos Ay, no me diga eso Yo por eso Yo nunca perdí la fe En los dirigentes de nosotros Porque, oye No hay nada más honorable Para un revolucionario Que un perro almuerzo Qué lindo Buenas 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 por aquí Oye ¿Ya se pusieron de acuerdo Dónde va a ir la tribuna? Eh ¿Y esta quién es? Mira, no le hagas caso Eso es una guarigandilla Que llegó de Oriente Y lo único que ha hecho es Aborotar el barrio Es lo único Ella, pero un momento Cuidado Cuidado ¿Usted es de Oriente? Sí, de Holguín ¿Y de qué parte? Ah, de Holguín ¿Y de qué apellido usted es? Pacheco Son de Holguín Eh, déjame decirte Que conmigo estuvo Un tal Pacheco Ella nació de la maestra Jugaba bonito Los ojos verdes Muy gracioso Eh No te pones brava Si te invito a un almuerzo Bueno, general Mira, yo creo que No hay necesidad De irnos más gente Con usted y yo Solamente en el almuerzo Es suficiente, ¿no? No, no Elda ¿Cómo se llama ella? Sí, Elda Lo que pasa es que El almuerzo que yo le invité Vamos a posponerlo Usted no le hace falta Usted es una revolucionaria Hay que ver Tener el estómago De tamaño Vamos a invitar a la muchachita Que a la juventud Hay que darle posibilidades Eh Hay que darle su tiempo Para que se queje Para que plantee su problema No, pero si yo le digo Todas mis inquietudes General Pues usted se va a estar Almorzando conmigo Una semana entera Como si tengo que pasarme Un mes Tengo que resolver El problema La juventud Que hay que darlo Al frente en el futuro Apartenme la vieja Espérate un momentico Vamos a ver No le voy a ir con él Deja meterle un jabazo Ese chico Oye, un orgullo De estar con ustedes Gracias por el tiempo Eh Y me voy Que está Por ahí Por ahí Yo te cojo Yo te cojo Yo te cojo Yo te cojo Te digo a ti Dios mío Yo te digo a ti Mira Esa muchachita Ha acabado con la moral revolucionaria De este barrio A mí que me importa la moral Chico Con lo único que acabó Fue con el almuerzo Que yo quería Mira para eso Como me lo llevo Por ahí para allá Además un almuerzo Con el comandante Tú sabes La cantidad de comida Que debe haber ahí Que debe haber de todo Elda, Elda Hay que ver las cosas Desde el ángulo Más positivo Es la presidencia De la república Almorzando Con la disidencia De la república Eso da un ambiente De apertura En el país Mira, apertura Tengo yo en el esófago Que por ahí Yo no veo pasar nada Hace más de cuatro horas Yo lo que voy a hacer Es que yo los voy a perseguir ahí Los voy a trabar En la paladar Que estén Y los voy a arrebatar En la paladar Tú vas a ver Eso es una locura Lo que vas a hacer Te lo juro Ay, mi madre Qué hijos es esto Ay, Lázaro Y tú con el pico callado Ay, espérate Volodia Sí Elda va para allá Ahora mismo Arrebatarle la comilla A la muchachita esa A la disidente Pero No, no, no Hay que No hay que permitirlo Pero el problema mío Es que Que le dé un mal golpe A general Imagínate tú Si le pasa algo a Raúl Mariela me mata Dale, por favor Ay, Cuba Qué va a pasar contigo En la bodega Pa' de incubar La cosa cada vez Está más dura Es que en la bodega Pa' de incubar La cosa cada vez Ay, señores Ya no puedo más Y yo estoy... Estando en nuestras oficinas Me he dado cuenta De algo de lo que nadie habla He visto Como a nuestros agentes Haciendo un excelente trabajo A veces nos cuelgan el teléfono Nos dicen que llame más tarde Muchas veces ni los escuchan Sin embargo Estamos trabajando Para usted Con el objetivo Que cuando usted tenga un accidente Univista va a estar ahí Para usted No maneje sin seguro Maneje confiado Cuando con Univista Está asegurado Univista en churas Su mejor opción Presidente Supermárquez No me gusta lo que voy a hacer ahora Pero bueno Tengo que ayudar a la familia Muy en Cuba Y yo encontré una solución Los mejores precios Los mejores precios Están en Presidente Supermárquez Vea María Niño Mira aquello Que no me creen Mira Arroz más ama Grano extralargo 20 libras 8.98 La paleta de cerdo Fresca con hueso A 1.08 la libra Esto es una ganga Los muslitos de pollo Con encuentro Pero fresco 10 libras 6.80 Dios mío Los tomates plum 98 centavos la libra Vea María Niño Mira esto La malanguis leña 78 centavos la libra Y que me dice El café expreso milón 10 onzas A 2.48 nomás Papel de baño Only home Ay 12 rollos Te lo están dando A 3.98 Rabo de re Con su grasa A 5.98 la libra Te lo dije Ahora me creen Los precios más económicos Están aquí en el sur de la Florida ¿Con quién? Con Presidente Supermarket Porque aquí El dinero rinde más He morido niño Deja que se entera La muy bella Presidente Supermarket Tú sabes que yo Pero mire Tenemos 7 compañías de financiamiento Tenemos los mejores precios En diseño y sonrisa Es más Si necesita pagarle El hotel Bueno usted tiene muchos hoteles aquí Pero el pasaje El transporte Aquí en la ciudad de Miami Yo lo puedo ayudar con eso Pero por intercambio Sinceramente No Mr. Presidente No hay problema Pero bueno Vamos a enseñarlo Vamos a enseñarlo Gracias Gracias ¿Está bien Mr. Presidente? Esta sonrisa le va a quedar Bueno Mr. Presidente Muchos dueños de casas Y dueños de negocios Desconocen el proceso Y no disponen del tiempo Para llevar a cabo Una remodelación interior O una ampliación O una nueva construcción Gandara Construction Conoce y tiene la experiencia Para simplificarle El proceso completo Desde el diseño Los planos técnicos Las tramitaciones Para obtener los permisos De construcción Y una construcción Organizada y de calidad Porque en Gandara Construction Tu sueño Nosotros lo construimos En este pueblo La mejor agencia Que hay de envío Para Cuba Es Mi Isla Service Corp Todo está facilitado Trae tu paquetería Y en 72 horas Te la dejas en Cuba Pero Irodelio Eso no es todo También tenemos La reserva de los pasajes Con nosotros La renta de los carros En Cuba Y podemos reservar También hoteles Para su familia En Cuba Puede traer Y enviar con nosotros Su paquetería Que entregamos Desde Pinal de Rivas A la Sula Tenemos el envío De comida Soy medicamento A $3.99 De la libra Y la miscelánea A $6.99 De la libra Te lo dije Que con mi isla Todo para Cuba Irodelio Acompáñame Que te tengo Algo más Para enseñar ¿Otra sorpresa más? Sí Ay no Que están acabando Eh María ¿Qué clase sorpresa? Que tenías tú Yocha Cualquier necesidad Que tú tengas Para Cuba Aquí te lo facilitamos Las cosas Y puedes sacar Los pasajes Con nosotros ¿Y si quiero llevar Una carriola para allá? Aquí lo tenemos ¿Y si quiero llevar Un ventilador? Aquí lo tenemos también ¿Y si quiero llevar Sazón para la comida? También lo tenemos ¿Y un par de chancleras? También lo tenemos Ahora sí te la voy a poner dura ¿Y si quiero llevar Un crellón de labios Para mi tía? También lo tenemos Esto sí es una agencia De viajes Compra tu pasaje Trae tu paquetería Compra las necesidades Que tú tienes para Cuba Y en 72 horas Lo tienes allá Esto sí es un todo en uno Mi isla Todo para Cuba ¿Estás buscando Oportunidad de empleo? ¿Has ido a entrevistas? ¿Entregado resumé? ¿Y han pasado varios días Y no te llaman? Eso es un signo De que necesitas Una guía En este complicado proceso De la búsqueda de empleos Aquí tienes la solución A2C Employment Solution Una compañía sirviéndole A la comunidad Por más de 20 años Aquí tenemos A los empleadores Que usted necesita Aprendimos a conocer Y a responder A las necesidades De empleo De nuestros clientes A2C Employment Solution De la A a la Z Amamos lo que hacemos Y trabajamos Para tu futuro Llámenos al número Que aparece en pantalla Para orientarle De cómo programar Su cita Escríbanos a nuestro email O a nuestras redes sociales Estamos en Facebook Instagram Y X En A2C Employment Solution Amamos lo que hacemos Y le dedicamos tiempo A su futuro Con la profesionalidad Y la honestidad Siempre se llega al éxito Les recomiendo El servicio De Flastermite We're gonna make Flastermite great again Un negocio De la familia Benítez Flastermite The number one En Florida Acabemos con Flastermite 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 Univida Medical Center Está cada vez Más cerca de usted Con más de 20 centros En el sur de la Florida Entregando La mejor atención Con la más alta tecnología Cubriendo Todas las necesidades médicas Junto a la mejor red De médicos primarios Y especialistas Con una atención Personalizada Y afectuosa ¿Por qué? Porque la salud Es vida Univida